...que están saliendo a una movilización, aparentemente. Vamos a tratar de conversar con unos dirigentes. ¿Dirigente? Bien, vamos a ver. Casco blanco. Más chistito, más chistito. Bien, estamos viendo acá los dirigentes. De la Cruz. De la Cruz. Muy bien. Vamos a ver acá. ¿A qué se debe esta movilización? Buenos días. El día de hoy, al llamado, el depanio nacional Augusto Ramos 2, notamos todos los campesinos de construcción civil. Pase la FENATRAC a las calles. ¿Para qué? Para dar el respaldo a la presentación de fuego nacional al Estado con el incremento de la tabla sobre el año. Muy bien. ¿Cuál es el planteamiento que están haciendo ustedes? ¿Qué planteamiento están haciendo? Nosotros, por las indicaciones de nuestro secretario nacional, se está planteando que hay un incremento del sueldo. ¿De qué monto, más o menos? Ya que por esa pandemia y por la inestabilidad del Estado, se han venido subiendo todos los que son los productos de primera necesidad. Y el sueldo de trabajadores de construcción civil no da para eso. ¿Qué cantidad de trabajadores de construcción civil hoy en día están desocupados? Porque no hay obra. A nivel nacional, casi el 80% a nivel nacional estamos desocupados. Si bien es cierto, se están haciendo reactivaciones, ¿no? En algunos sectores de la industria de la construcción. Pero no copa con todos los trabajadores que estamos desocupados a nivel nacional. ¿En Ancash cómo estamos? En Ancash, bueno, no se están ejecutando obras que sean de envergadura. Tenemos unas cuantas nada más. La mayoría de ellas han sido paralizadas por el tema del estado de emergencia. Ya se están reactivando, pero igual no se está copando al 100% lo que son los puestos laborales. ¿En ese sentido, qué llamaba usted a las autoridades? ¿Hay plata en los municipios? ¿Hay plata en la región de Ancash? ¿Lo que no hay son obras? Sí, tenemos canos mineros, tenemos para ejecutar grandes proyectos, pero por el entorpecimiento de todos los funcionarios no salen esas obras. ¿Y quiénes somos los perjudicados nosotros? Los trabajadores de construcción civil, ya que nosotros dependemos.